Son más de las 10 de la noche y llego a la casa y encuentro esta escena Uno Dos Y el negro que esta por allá Cuatro Cuatro Yo realmente estuvo en la capa Por acá En fin, esto hay que lavarlo En fin Pues de allí los desocupé de mi closet o mi armario Y pasé los gatos por acá, que no son cuatro sino cinco 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 Estos son los gatos Qué bien Uno, blanco y mono Otro negro, que es el que más ha quedado yo Tira, no sé Creo que todos van a estar aquí porque nadie va a recibir estos gatos Otro también tiene manchitas blancas Y otros dos monos Capitán Tira 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 Aaaa! 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 Gracias por ver el video.